Inclusión social. Esta alcaldía es altamente humana, que se apunta a convertirse en una ciudad ejemplo de inclusión, de buen trato a todos nuestros hermanos vulnerables. Los planes ejecutados han llevado esa acción de acompañamiento en niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad. Se han entregado ayudas técnicas, realizado brigadas médicas sin costo alguno, acompañado de medicinas en barrios y parroquias. A lo serio, porque como sabemos él tiene que estar bajando por toda esa defensa y también darle la gracia a todos los niños y a los de la tercera edad, para que puedan venirse a atender y puedan recibir su medicina. Muy contenta porque es beneficioso, porque ya a los pasajes se los evita para bajar hasta el pueblo, entonces es beneficioso. Muchísimas gracias y esperemos que siga así. Con las campañas y todo, porque está súper bien. Pandemia y reactivación económica de San Lorenzo. Con fuerza, ánimo, empeño y la bendición de Dios, iniciamos el 2020. Pero de un momento a otro, toda nuestra vida cambió. La llegada de la pandemia hizo que todo se paralizara. De inmediato ante esta situación, las acciones de esa alcaldía se volcaron a cuidar la salud de nuestra gente. El alcalde recorrió los barrios casa por casa, los recintos, las comunidades, parroquias, entregando mascarillas, gel antibacterial, kits alimenticios, así como la desinfección de casas y calles. Felicitar al señor alcalde por la acción que está tomando en beneficio de San Lorenzo que está preocupado con la salud. Esta misma acción se realizó en varias instituciones, sobre todo en las de la salud. Es importante destacar ese apoyo que recibimos de instituciones, organizaciones, funcionarios municipales y voluntarios, pero sobre todo de nuestra gente solidaria, que dio un gran aporte en esta pandemia. Agradeciendo mucho por el apoyo que nos trae, que de una manera a otra nos estamos dando la mano y apoyando a las comunidades en esta pandemia que tenemos, que no sabemos hasta cuándo iremos a estar con este problema. Nosotros muy agradecidos con el señor alcalde como comunidad. Nosotros 19 de marzo hemos optado por entregar productos de la zona que es la que tenemos actualmente, como son naranjas, limones, toronjas, yucas, en forma de donación. O sea, la comunidad 19 de marzo está donando para la gente que más necesite a través del municipio, a través del señor alcalde Glen Arroyo. Y a su vez muy agradecido con él también que nos está dando unas raciones alimenticias de las cuales nosotros no tenemos acá. Esta unidad, más la bendición de Dios y la Virgen, han permitido que hoy seamos el cantón con menos índice de contagios del COVID-19 en la provincia de Esmeraldas. Turismo, emprendimientos, talento local. Desde que asumió la administración Glen Arroyo, inició con una campaña para posicionar a nivel local, provincial, nacional e internacional que el cantón San Lorenzo es tierra de paz alegría. Trabajo que dejó como resultado para la festividad del Carnaval 2020 la visita de más de 50.000 personas quienes degustaron la exquisita gastronomía, visitaron los atractivos naturales y conocieron la hospitalidad de nuestra gente. Esto contribuyó a que se dinamizara la economía en el cantón. Otra de las acciones fue el apoyo a nuestra gente emprendedora, con la difusión de sus productos elaborados con ingredientes naturales, así como varias ideas que han hecho que nos convirtamos en un San Lorenzo emprendedor. Toda esa acción viene acompañada de las gestiones que ha venido realizando el alcalde ante instituciones y la empresa privada, como la firma del convenio con inversionistas coreanos que permitirá convertir a San Lorenzo en ciudad orgánica. San Lorenzo es tierra de grandes artistas. Por ello, Glen Arroyo cumplió la promesa hecha en campaña con la construcción y entrega del Estudio Municipal de Grabación Profesional Pailón Music, que hoy recibe a muchos artistas quienes ya están haciendo sus producciones musicales. Ha sido un sueño perseguido, ha sido un sueño anhelado durante muchos años y hoy está cristalizado. Gracias, señor alcalde, una vez más. Hoy el cantón San Lorenzo del Pailón reivindica el fortalecimiento a las expresiones culturales y a todo el arte completo y eso merece un fuerte aplauso para el señor. El político que cumple la palabra a su pueblo merece ser reelegido dos, tres, hasta cuatro veces. Muchas gracias. Glen Arroyo, la juventud te lo agradece. Gracias, mi hermano. El orgullo de pertenecer a un cantón que abre las puertas a todo el mundo. Y los recibe con amor. Ese es nuestro San Lorenzo. Alcaldía de San Lorenzo. Glen Arroyo Alcalde. Administración con rostro social y humano.